Una oración sobre la sabiduría. Cuando necesito sabiduría. Querido Señor Jesús, con mucha frecuencia tengo conocimiento de los hechos, pero todavía no sé qué hacer con ellos. Necesito sabiduría. Tu Biblia tiene mucho que decir acerca de la sabiduría. En realidad, todo el libro de proverbios está dedicado a ella. Eso es una buena cosa porque la vida es confusa y transitar a través de ella con gracia requiere mucho discernimiento. Reconozco que tú, el todopoderoso y omnisciente Dios, has diseñado este mundo de tal manera que mis decisiones realmente hacen una diferencia en la dirección que toma mi vida. Así que, necesito una gran cantidad de sabiduría para tomar buenas decisiones y tú prometes que vas a proporcionar suficiente sabiduría a aquellos que te la piden. Gracias por este regalo esencial. La sabiduría comienza con el entendimiento de que soy responsable ante ti, Señor. Solo tu sabiduría me ayuda a desarrollar una perspectiva divina que penetra los mensajes engañosos y distorsionados de este mundo. Escojo aplicar tu verdad a mis relaciones y situaciones diarias. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Santiago 1.5. Amén.